El contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos quieren opinar, caramba. Sí, sí. Todos quieren opinar. Mire, comenzaron a salir los datos con relación a los gastos en que incurrieron los principales candidatos a la presidencia de República Dominicana. ¿Cuánto gastó Luis? Luis Gato, dice él, lo que él reportó, lo que él reportó, 777 millones de pesos. Le creo, le creo. ¿77? Le creo. ¿El tope era casi mil? Sí, sí, le creo. ¿900 y pico? Le creo, le creo. Eso fue lo que él reportó, José. Porque los recursos del Estado no se suman. Ah, bueno. Ahí estamos claros. Yo le creo. Los recursos que salieron de aduana, tú los sumas. No. Los que salieron de IDAPA, tú los sumas. Desde el norte, de Corazán, de las sedes. Digo yo, del plan social de la presidencia. Tú los sumas. Que cuadriplicó, hermano mío, el gasto del año anterior. Y entonces, como dicen en el campo, y entonces. Si usted le cree. ¿Usted cree lo que él reportó? Si el PLD gastó 328 millones de pesos en la campaña. Estaba quebrado y sin cuarto. Pero recuerda que le dan una funda. La junta le da una funda. Ah, pero y la logística del partido. ¿La van a tirar por dónde? Ah, pero tú te crees que va a mover las jipetas, mover el partido, pagar personal. No diga que es un partido pobre. El PLD no es un partido pobre. ¿Cuántos millones recibió el PLD para la campaña? ¿Mil millones? No, no, no. ¿Cómo va a ser mil millones? Pero que ellos gastaron 328 millones gastó el PLD. Reportaron. Reportaron haber gastado. No es lo mismo que gastar. ¿Y quién quiere reportar menos sabiendo que recibió mucho? Ajá. ¿Y la colita? Algo que yo dije. ¿Cómo fue? Dilo ahí. Yo quiero recordarle algo a ustedes. Algo que yo dije antes de las elecciones. ¿Qué dije? ¿Se acuerdan de un ex-cónsul de Esperanza, Valverde? Sí. De Valenzuela. Sí. Que ese es más economista que Feli Bautista. ¿Por qué? Porque ese señor, antes de ganar el PRM, andaba en chancleta. Hasta fue agarrado tratando de ingresar a los Estados Unidos, a México. Y hoy en día ese hombre, dueño de medio mao y diputado. ¿Diputado? Un hombre que fue deportado. ¿Y solamente diputado ese? Diputado, ahora es diputado, dueño de medio mao, multimillonario. Pero antes de ser diputado, ¿qué él era? Un ilegal. Lo pusieron de cónsul, el Juan Améndez. Ajá, pero escúchame, socio. De cónsul, el Juan Améndez. Maestro, eso deja más cuartos, el cónsul de Juan Améndez, que instalar la barrigola en Cotuí. Pues entonces, él es más economista que Félix Bautista. No, no, el que lo nombró ahí fue que es más economista que el que fue inteligente. Lo que pasa es que tú dices, cada vez que tú puedes, que Félix Bautista es el mejor economista. Claro, sí. Le pusieron otra economista bueno ahí. Bueno, pues de eso no se llama ser economista, que lo ponen en un consulado, sabe a lo que va. Y más ese. Y más ese de Juan Améndez. Que ahí hay billetes. Es bregando con haitianos. Billetes. Es bregando con haitianos. Y lo que reportan es centavos. Lo que reportan al erario es centavos. Y los papelitos, ¿cómo es que lo llenan ahí entonces? A mano. Y la mayoría de ese dinero se queda en los bolsillos de ellos. Y vienen para acá y los reparten. Viva Juan Améndez. Como hace la esposa de Tony Peña Guava, que está en Cuba. Sí. La esposa de Tony Peña Guava, un hijo de Peña Gómez. Cónsul. ¿En Cuba? En Cuba, claro. ¿Y qué es lo que ella hace? Es recaudar dinero. Y él va cada cierto tiempo a recoger ese dinero allá a Cuba. El diablo. De eso es que se trata. De estos mañosos que gobiernan este país. Señor presidente. Digo, señor director. Ay, Dios mío. Es una cosa grande. Yo le mandé una foto a usted donde aparecen los presidenciables del Partido Revolucionario Moderno PRM. Mírelo ahí. ¿Quiénes cree usted que será el candidato presidencial del PRM para el 2028? Hay un especialista que dice que Wellington Arnault, que está al centro. Que lo pusiera en adelante ahí. Y Yayo San tienen grandes posibilidades porque gozan de la confianza, de la entera confianza del presidente Luis Abinader. Y me dicen, y dicen por ahí, por los pasillos, que supuestamente San Lobatón fue de los buenos recolectores para la campaña del presidente Luis Abinader. El financiero del PRM es él. Y fue el financiero de la campaña. Yayo San Lobatón, que trabaja en la aduana. Póngame la foto, póngame la foto, señor director. El director de aduana. Póngame la foto, por favor. Pero Yayo San Lobatón, ese no fue el que apareció con el problema de la guagua, que nunca se aclaró. Que luego se la devolvieron, me dijo el abogado. Si devolvieron la guagua, admitieron que cometieron un error. ¿Y cuántos errores más parecidos a ese cometió Yayo San Lobatón de aduana, que otra vez aparece en una lista? Mírenlo ahí, que lo pusiera en adelante a todo. Como presidenciable. Como presidenciable de Luis. Arriba está Roberto Fulcar. El diablo. El diablo es. Y en serio. Tenemos a David. David Collado. Ramón Alburquera. Ramón Alburquera, que no pinta figuras ahí. Yo dejaste de eso. Estos son los verdaderos presidenciables. Estos son las, mira, mira. Mira la figura presidenciable. Ahí se ve, configura. El director, el encargado del Banco de Reservas. Está Carolina Mejía, que tiene estructura. No, 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 no. Si del PPH, no digas que no. Pero qué estructura del diablo tiene Carolina. Tiene estructura, Carolina. Yo estoy hablando de figura. Estoy hablando de figura. Pero es una figura dos veces alcaldesa de la capital. Mira, el presidente del Banco de Reservas, ese tipo que me vieja ahí. Mira, David Collado, ministro de Turismo. David Collado no lo quiere en el PRM. Tiene un apoyo detrás. Y Wellington Arnoz lo mandaron a recorrer el país. Ese sí sabemos que sí. Luis lo está apoyando. Que lo están instruyendo a ese para que comience a formar comité de base en diferentes partes del país. A Wellington Arnoz. Y Guido. Guido no. Guido es un enemigo del partido. ¿Cómo va a ser un enemigo del partido? Si ya lo tranquilizaron. Le están dando de todo, Yaglio. ¡Hola! Oye, el otro. Y tú crees que él va a ser candidato presidencial. Y Leonel. Mientras Leonel respire que nadie aspire. Y eso. No, tú verás que no. Tú verás que no. O sea, tú verás que no, pero Leónel es un enemigo del partido. Y tú crees que tú estás adivinando. Y él compró ese partido para nada más pirar dos veces a la presidencia de la República. Y para dejárselo de herencia al hijo. Ahora es que falta a Leónel para rato. Pues tú te estás volviendo loco, muchacho. Vamos a ver a quién tenemos. Dele, dele ahí. ¡Hola! Pero de todos los que están ahí, el gobernador del banco de reservas, que se ve muy bonito, que dice José. Sí. Ese también tiene el caso de los tucanos. Ese fue el que manejó los... No, ese señor no está en el caso de los tucanos. No, no, no lo embarré ahí, que ese señor no está en el caso de los tucanos. Métase ahí. Ay, búscalo en Google. Búscalo. Yo ahí lo busco. Lo buscamos. Yo ahí lo busco. Ahora, lo que yo te digo a ti, que de ahí no califica, es Yayo Sallo Batón. ¿No califica? Yayo Sallo Batón de aduana no califica. Vamos a ver, aquí andemos aquí. Pero ahí, David, ese señor hace cuatro años andaba bebiendo café, pidiéndolo en Esperanza. Déjame poner la foto, espérate. ¿Pero quién eres que andaba bebiendo café en Esperanza? Déjame mandárselo al señor director, que él me lo mandó. Lo bajo porque yo puse el mensaje. Ah, bueno, que usted puso el mandado primero. Yo puse el mensaje, me adelanté, fue culpa mía. Déjame buscártelo. Tiene la foto, señor director, póngame en la pantalla. Es para cuando usted pueda ahí. La foto del individuo. De que el señor dice que es. Que se hizo rico en Juana Mendes. Que es mejor. Que ahora es diputado. Que es mejor economista que Felio Bautista. Míralo ahí. Míralo ahí, David, ese señor hace cuatro años andaba bebiendo café, pidiéndolo en Esperanza. Hoy en día es dueño, es dueño casi de Esperanza entero y parte de más. Lo destituyó a Binader. Lo dejó cobrando el mismo sueldo. ¿Cómo? Y hoy en día es diputado. ¿Qué te parece? Muy bien, hizo el trabajo. Dice el amigo. Hizo el trabajo político. Pero si él se ganó su puesto, políticamente, busca los votos. Este país es así. Busca los votos. Porque eso de ser cónsul no lo dan a cualquiera. Tiene que ser una persona que se faje en el partido. No, no, ganárselo. Que haya sumado votos. Que se haya fajado en la comunidad y a buscar los votos. Y si él lo busca. Y es gente de confianza. Porque regularmente a quien nombran como cónsul. Devuelve una buena parte de los recaudados. Y en aduana pasa lo mismo. En aduana pasa lo mismo. ¿De qué? De las recaudaciones. Sí, porque en aduana dice que se hacen muchas recaudaciones. Y reportan mucho dinero. Y el presidente no es pendejo. Mira quién puso. Como financiero de campaña, mellos. A Yayo Samson. A gente que mueva dinero. Gente que estaba donde se mueve dinero. Yo no sé si él movió. ¿Y qué va a hacer el presidente con tanta gente que está señalada como Carlos Bonilla? No, el presidente. Que esté en el candelero ahora mismo. Es que el presidente. Ese sí es un tema para Luis. El presidente mostró, para que tú sepas. Que el que él se echa al hombro lo pasa. Y me imagino que se va a echar uno de esos tigres al hombro. Para pasarlo como candidato a la presidencia. ¡Bien! La tierra cobarde. Los opinadores están al aire. ¡Atención, Yayo Samlobatón! Si te falta valor, coge para acá. Que estamos así, Yayo. Rebozado. Team B, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y si quieres tu ching, llégale a José Lito ahí en Automaniella de la Vega. Ese es bueno. Ese sí sabe de eso. Ese es bueno. José Lito Mayella. Y ahí no hay truco. Un tipo serio. Este no era el que se quería quedar con la guagua del muchacho. La guagua del muchacho allá. Espera, si no se ama el escándalo, no se la devuelven la guagua. Vamos a la pausa. Volvemos ahora. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro.